Y bueno, una vez más, recapitulando, pues se presenta un recorte de 75 base, de 75 puntos base. Esto pues en cierta manera modificándose, reduciéndose a lo anteriormente visto en su primera reunión de 100 puntos base. Ahí el Banco Central de Chile, Rosana Costa y compañía, pues mencionando de que las presiones inflacionarias que se han estado viendo recientemente ha sido por factores externos y también debilidad del peso chileno. Y obviamente lo importante detrás de ello, pues que las van a continuar monitoreando estas variables para ver cómo deciden de cara al futuro en un proceso que todavía sigue siendo un ciclo de normalización.